Me muerdo las uñas de los pies, bueno, no llego ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Eso es normal! Gracias por el señor bienvenido a la familia ¡Qué tal, min hijo de puta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que me he pegado en la herida! ¡Aaah! ¡Qué tal, min hijo de puta! ¡Aaah! ¡Cómo escuece tú! ¡Aaaaaaah!